Deca, Nico Belli produciendo En la DS, SD Remix, Jomi Montana, dímelo Naya Tiene un tweet de seguidor en Instagram No es una modelo, solo quiere fichurial Todas las noches en la disco poder vacilar No le falta el respeto porque te va a llegar Quien no es Naya fácil Siempre en carrajero, nunca en taxi Me gustan los billetes y no es gratis Tres de corazones, eso no es pa' ella Trae la botella, Naya fácil Siempre en carrajero, nunca en taxi Me gustan los billetes y no es gratis No hable de corazones, eso no es pa' ella Trae la botella, vacilemosa, ya le gusta la acción No le importan los comentarios, pa' ella mejor Parece que te hubieran dado agua de calzón Criticando lo que hace ella, pues es su labor Y no es doble cara, le gusta el pico y mucho más Si es en la cara, no rompe corazones Rompe túla y nunca para Eso es lo que hace ella y siempre dispara Es única en su tipo, no se le comparan Eres la profesorra de todas tus haters Eres la profesorra de las envidiosas Eres la profesorra y no vas a parar Quieren probar tu culo, pues de entrar Nos vamos a fuegote como en los tiempos de antes Con las manos en el suelo, el culo y el gigante Nos vamos a fuegote, deja que rebote Traigan la botella, dale muéstrame el escote Siempre en carro ajeno, nunca en taxi Le gustan los billetes y no es gratis No hables corazones, eso no es pa' ella Traigan la botella Te nalgueo, yo soy quien sojita y te incita Con dinero humano llevo a la primera cita Si lo hago bien rico hago que esto se repita Sexo y marihuana, te lo llevo a la camita A la camita, a la camita Ella se lo traga, no hace cara ni vomita Ella es una loca, dice que es calladita Sale con su cumbo prendido, son dinamita Son dinamita Naya fácil Siempre en carro ajeno, nunca en taxi Le gustan los billetes y no es gratis No hables de corazones, eso no es pa' ella Traigan la botella Naya fácil Siempre en carro ajeno, nunca en taxi Le gustan los billetes y no es gratis No hables de corazones, eso no es pa' ella Traigan la botella Ella es una sutra, una bella cosa Todas le tiran, pero envidiosa No importa nada, hasta le vacila Sale con amiga, toma su tequila Le encanta la cula, tiene doctorado Ahorita no fácil, pero antes le pagaron Está más pegada que la paloma, mami Porque mama de su cara va a tsunami Hace de todo, nada le da asco Quiero todo gritando, Naya está abajo Dale Naya hasta abajo Sácate una teta, nunca gratis por esos pantalofagos Suta, 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 se pegó, se pegó Puta, 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 báilalo, báilalo No se enamora porque ama su trabajo Mejor calla y saca lo que tengo abajo Naya easy Este cabezón deja de crisis Nosotros falanduleamos hasta en bici Ella le da hasta abajo hasta que se doble la heezy Ella tiene la pausa y lo está a veinte El senda free Dale, vale, quiere que dispare Cuando se toca sola, a mí me pone grave Con ese culo grande cualquiera hace maldades Ella no es astronauta, ella chingula Siempre te dice Divertidos El TK El ADS Rompiéndola Nico Belli En los controles Y yo, Yomi Montana El maldito Con... Culana Jajajaja